muy buenas tardes hoy vengo a presentarles cómo ingresar al office 365 desde el navegador para empezar nos vamos al navegador en este caso yo voy a utilizar google en google chrome pasamos a ingresar en la barra de búsqueda office.com, le damos enter y nos cargará la página de inicio de office 365 le damos iniciar sesión ingresamos nuestra cuenta del portal luego de ingresar nuestro correo del portal nos pedirá nuestra contraseña y le damos a sign in aquí dependiendo en la máquina que se encuentre si es una máquina que no pertenencia suya le damos never y nos preguntará si queremos mantenernos en el inicio de sesión habilitado en el dispositivo que nosotros estamos le decimos que no aquí nos desplegará algunas de las herramientas que posee el office 365 hacer la primera vez que inicia sesión la cuenta estas son algunas de las herramientas que vamos a encontrar dentro de nuestro office 365 Outlook OneDrive Word Excel PowerPoint OneNote SharePoint Teams y Sway hoy vamos a tocar Outlook y Teams que son las dos herramientas que vamos a estar utilizando para la comunicación al entrar a Outlook nos va a pedir la configuración en este caso lo dejamos en English y vamos buscando Central America le damos save y él nos va a empezar a cargar el office 365 el auto con la configuración que está que le acabamos de asignar de esta manera nos va a desplegar en esta vista los correos que han ido cayendo que ha ido recibiendo en la cuenta y aquí nos va a dar la importante función de poder mandar un mensaje al darle new message podiendo buscar a cualquier a cualquier uno de los contactos dentro de nuestro portal acá vamos a recibir a ver 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 todos los contactos que vamos a encontrar que nos han estado mandando mensajes en la esquina vamos a poder observar que nos despliega no sólo nuestro nombre de usuario nuestro correo sino que también nos da la posibilidad de poder cerrar sesión ahora vamos a configurar microsoft teams nos vamos a ver en la esquina el que nos va a dar y otra es por y un Microsoft Teams, a diferencia de Outlook, toma un poco más de tiempo en poderse habilitar. Así que no pierdan la calma y siempre tengan paciencia, porque la primera vez él va a tomar su tiempo en poderse configurar y cargar. Una vez configurado, ustedes van a poder mirar. En esta parte, en Activity, él les va a mostrar todas las notificaciones que están caendo de nuestro Teams. En el chat nos va a mostrar los mensajes, los mensajes personales y en Teams nos va a mostrar nuestro grupo de trabajo. En Teams nos va a mostrar nuestro grupo de trabajo. Ok. Vamos a salir. Una vez que hemos terminado, nunca debemos de olvidarnos de cerrar sesión. Vamos a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!